En los 70s y 80s, muchas democracias fueron fusiladas por la bota militar con la excusa de evitar la instalación del comunismo en América Latina. Casi siempre el remedio resultó tan sangriento y destructivo como la enfermedad. En estos tiempos, las democracias mueren lentamente en manos de políticos electos y frente a la indiferencia y agotamiento de sus ciudadanos. En los últimos años, vimos cómo Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Ecuador eligieron a los verdugos de sus democracias. Fuimos testigos de su corrupción y de la forma en que vaciaron las instituciones, anularon la división de poderes y cambiaron la Constitución a la medida de su ambición totalitaria. Argentina y Ecuador rescatan hoy su ritmo democrático y se recuperan de la devastación que dejaron sus perseguidos expresidentes. Cada día está más claro que hay que subir el precio que pagan los políticos que violan las reglas básicas de la democracia. El sufrimiento humano que provocan los sicarios de las libertades ciudadanas y los valores republicanos es inaceptable. En Guatemala estamos a ocho meses de las próximas elecciones generales. En poco tiempo inician las mentiras y las ofertas vacías. Si les cobramos a los políticos un quetzal por cada mentira que dicen, seríamos millonarios. Vienen tiempos de grandes desafíos y amenazas para nuestro país. Cambiemos el discurso de las élites que hoy sigue tan lejos de la realidad como las políticas que hemos implementado desde la apertura democrática. Cambiemos las dinámicas que nos confrontan en torno a unas emociones que están al margen de las ideas y los argumentos que ayudarían a dar rumbo al país. Pidamos a los adictos al todo o nada que abandonen la rigidez con sus dogmas y que trabajemos juntos por logros parciales. Evolucionemos para que el campesino analfabeto y el burgués ignorante dejen de ser víctimas de los políticos sinvergüenzas. Promovamos la construcción de un liderazgo capaz de inspirar y proponer para devolver ilusión y esperanza al ciudadano. En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que con bandera de izquierda o derecha llevaron al país a la bancarrota moral. Aquello fue más un movimiento ético que político y una reacción ciudadana al hartazgo y la decepción con sus dirigentes. Pero lo que necesita Guatemala es un esfuerzo cívico permanente y una presencia ciudadana visible, sentida y poderosa que haga temblar a los políticos deshonestos. La democracia muere cuando la clase media se debilita y pierde su capacidad como actor político estabilizante. La democracia muere cuando la pobreza y la violencia son las únicas que avanzan y la juventud sin oportunidades siente que perdió su futuro. La democracia muere cuando su pequeña clase rica es ciega, ignorante y egoísta. Y por supuesto, la estocada final a la democracia se da cuando el poder autoritario quebranta la división de poderes y se constituye en juez y parte. ¿Queda claro entonces por qué se acabó el respeto a los que dicen que mandan, saben o tienen? ¿Queda claro entonces quiénes son los sospechosos de decapitar la democracia y asfixiar la república? ¿Queda claro que los nacionalismos extremistas, el populismo y las dictaduras son hijos de los asesinos de la democracia?